La Fuente Las Sagradas Escrituras En días pasados Un adolescente Se me acercó para preguntarme si yo sabía bregar con esto Yo le dije que tú te crees que yo lo subo para impresionar nada más Juan capítulo 12 Verso 20 al 24 Y dice las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Había ciertos griegos Entre los que habían subido A adorar En la fiesta Estos pues se acercaron a Felipe Que era de Bethsaida de Galilea Y le rogaron diciendo Señor Quisiéramos ver A Jesús Felipe fue Y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés y Felipe Se lo dijeron A Jesús Jesús Les respondió Diciendo Ha llegado Ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado De cierto De cierto Os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva Mucho Fruto Que el Señor Añada bendición A su santa y bendita palabra Me propongo En esta Reflexión Dos cosas que para mi son Significativas del texto La primera de ellas Demostrar brevemente Dice que Jesús vino Para todos Y cuando decimos Jesús vino Para todos No se excluye A nadie A veces nosotros Los cristianos Tenemos unas Preocupaciones Que responden A elementos Culturales Que responden A formaciones De prejuicios Que responden A interacciones Muy particulares Nuestras Y pensamos Que en alguna manera Dios funciona Como nosotros Creemos Pero lo que es Importante Es que descubramos Lo que la Biblia Dice Por encima De lo que nosotros Podamos creer Y si lo que la Biblia Dice es igual A lo que creemos Pues gloria a Dios Pero si la Biblia Dice algo Distinto A lo que creemos Más vale Que cambiemos Nuestra posición Y desde luego Una de las cosas Que la Biblia Dice En la que usted Y yo Necesitamos Revisarlo Es Que Jesús Vino Para salvar A todos Y usted Piensa en la persona A quien usted No dejaría entrar A su cielo Y usted Piense ahora En la persona A quien usted No dejaría entrar En su paraíso Y usted Piensa en la persona A la que usted No dejaría entrar En su eternidad Pero en el paraíso De Dios En el cielo De Dios Y en la eternidad De Dios La escritura Dice Que la voluntad De Dios Es Que nadie Que nadie Se pierda Sino Que todos Procedan Al Arrepentimiento Así es que Quisiera hablar Un poquito De eso Y lo segundo Que quisiera hablar Es Sobre la necesidad De que nosotros Muramos Y esto hay que decirlo Con cierto cuidado Porque obviamente Hay gente Cuya Condición De enfermedad Emocional Les puede Pretender Ir en busca De la escritura A ver si la Biblia Habla de algo Que valide El suicidio Y la Biblia No valida El suicidio Por ningún lado Por ningún lado Pero esto No nos resta En esta mañana Para decirle Que hay Necesidad De morir Para vivir Si usted Si usted Me presta Atención Entonces Usted va a entender Lo que yo Quiero decirles Lo que quiero decirles Es sencillo Nosotros En la vida Cristiana Necesitamos Hacer morir Cosas Nuestras Para que De alguna Manera Resurja En nosotros La nueva Criatura Que se nos Anuncia Dentro del Marco De la fe Nueva Criatura Que es Para todos Nueva Criatura Que es Para hombres Y para mujeres Nueva Criatura Que se ofrece Indistintamente Cuáles Hayan sido Nuestras Circunstancias De vida En la experiencia Cristiana Nadie Puede Decir Yo soy Así Porque así Nací En la experiencia De la vida Cristiana Tenemos Que ser Conforme Al plan Conforme Al propósito Y conforme A la intención De Dios A través A través De Jesucristo Así es que Estos dos objetivos Me gustaría Poderlos Alcanzar En la mañana De hoy El primero De ellos Demostrar Brevemente Que Jesús Vino Para todos Fíjese Que interesante Que cuando Nosotros Hablamos De El sacrificio Vicario De Cristo Lo planteamos Como un Sacrificio Que era Como Como Un punto Que no tenía Retorno Pero En estos días Yo he tenido La oportunidad De pensar Y sacar Un tiempito Para pensar Y para Reflexionar Y entre Las cosas Que he pensado Es en la siguiente Pudo haber Existido La posibilidad De que Jesús Regresara Al cielo Sin haber Hecho Lo que hizo Aquello Para lo cual Fue enviado Pudo haber Existido Esa posibilidad Que Jesús Viniera Llegar A la tierra Viera Todo Ese panorama Al que tenía Que exponerse Y permítame Decirlo En una palabra Bien Bien Pueblerina Después De Jesús Haber mirado Todo Hubiera Dicho Vaina Yo me regreso Yo aquí No me voy A exponer Yo no voy A hacer Todo lo que Se me está Pidiendo Existiría Esa posibilidad Si el plan Redentor Se hubiera Abortado Que hubiera Pasado Con el verbo Que se hizo Carne Con el verbo Que habitó Entre nosotros Pues tal vez Nosotros Siempre Partimos De la premisa Que el vino Y obstinadamente Tenía que padecer Y sufrir Pero que Si no hubiera Padecido Que si no Hubiera sufrido Que se hubiera Alterado Dentro de esa Realidad De lo que No sucedió Pues mire Si Jesús Hubiera decidido Regresarse Sin lugar A dudas Hubiera Continuado Con su Divinidad Porque la Esencia De su Divinidad No iba A ser Alterada Bajo Ninguna Circunstancia Si el Hubiese Cambiado El plan Por el Otro Lado El Hubiera Regresado Al cielo Para Seguir Siendo El Verbo El Verbo De Dios Y Alguien tal vez dirá ¿Y por qué Estás tan seguro De eso? Bueno Porque no hay Nada escrito No hay nada Estipulado Que diga Que diga Lo contrario Y desde luego Dios Es Dios Y no hay Nada Que pueda Alterar Su Divinidad El Es Dios No hay nada Que pueda Alterar Su Divinidad Y si no hay Nada Que pueda Alterar Su Divinidad Pues ya No hay Sencillamente Esto Que fuera Tan crítico Tendríamos Que concluir Que esto Tampoco Alteraría Su Divinidad Ahora Tal vez Podamos Entender Mejor El por qué Lo hizo Porque si yo Me siento Analizar Mire Para Para hacerlo Más gráfico Yo En estos días Pasados Hace Dos meses Atrás Fui donde un Médico Le presenté Mi situación Me dijo Eso se resuelve Con operación Y yo dije Si Me vas a agarrar Vine donde Un querido hermano De esta iglesia Que es Médico De profesión Que es cirujano De profesión Y le pregunté A él Y me dijo Moisés Eso Solo Se resuelve Con operación Yo dije Chico Pero Dame otra alternativa Bueno Si quieres Consultate A un dermatólogo Y chequeate A ver Que él te pueda decir Y él Me hizo gestiones Me llevó Donde un dermatólogo Y Y yo lo que estaba buscando Era la forma De escaparme De la operación O sea Yo Si me puedo Zafar De esa Me zafaba Finalmente Fui allá Y cuando fui allá Y le presenté El caso Fui con mi esposa Y no dijo Otra cosa Sino esto Digo La única solución Que hay para eso Es Operación Pues no hay Otra alternativa Ahora Ahora Fíjese Que estamos Concluyendo Que Jesús Pudo Haber decidido Regresarse Y nada De él Se alteraba Nada De su divinidad Se alteraba Nada Absolutamente Nada Ahora ¿Por qué lo hizo? Me parece Que esta es una manera Una perspectiva De descubrir Cuán grande Es El amor De Dios Él pudo haber dicho Yo me regreso Yo me regreso Si yo vengo Con un plan Vengo con un propósito Y esta gente Lo que me va a hacer Es la vida De cuadrito Me regreso Yo seguiré siendo Dios Allá ellos Que se fastidien Pero el gran Amor de Dios Fíjese lo que dice Juan Porque de tal Manera ¿Por qué Juan Puso de tal manera? Porque no había En el griego Y mire que el griego Es amplísimo No hay un Idioma No hay un lenguaje Que pueda utilizar Con tanta precisión Cada palabra Cada término Cada concepto Cada etimología De palabra Como el griego No existe No existe Un idioma Tan capaz De desarrollar Una palabra Como el griego Nosotros Hablamos de amor Y hablamos de amor De una En una sola palabra Los americanos Hablan de amor Y hablan de amor ¿Con una qué? Con una sola palabra Los griegos Utilizan Diversidad De palabras Para hablar de amor Pero Juan Descubrió En su griego En su griego Perfecto Que no existía Que no existía En ese idioma Una palabra Que pudiera describir El amor de Dios Y simplemente dijo Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Claro Que para lograr El éxito Del proyecto De Dios Jesús tenía Número uno Y yo quisiera Que pongamos Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 Al versículo 8 Mira lo que Jesús Tuvo que hacer Número uno El cual siendo En forma De Dios No estimó El ser Igual A Dios Como cosa A que Aferrarse Es decir Él tuvo que Anonadarse Tuvo que Renunciar A la Divinidad ¿No le parece A usted Un acto De amor Extraordinario Que Él haya Renunciado Renunció A la Divinidad Se anonadó Para Hacerse Hombre Oiga bien Es decir Los que tienen Empresa aquí Los que tienen Negocio ¿A cuál De ustedes Se le ocurriría Mañana Llegar a su Empresa Y decir A partir de hoy No soy No soy El dueño No soy El presidente No soy El CEO A partir de hoy Soy el conserje Para recibir El salario Justo Del trabajo Que voy a Realizar Dios Dios En Jesús Lo hizo Renunció A su Divinidad Y cuando Renuncia A su Divinidad Mira lo que Dice Se hizo Hombre Salmo 8 Y versículo 4 Mira lo que Dice El salmo 8 Y versículo 4 Dios ¿Quién es el hombre Para que de él Tengas memoria Y el hijo del hombre Para que lo Visite Es decir Se hizo Se hizo Lo que tal vez Es mayor Dentro de la creación Pero es menor Dentro de la dimensión Espiritual Se hizo Lo menor Dentro de la dimensión Espiritual No solo eso No se hizo Cualquier tipo De hombre Se hizo Hombre Esclavo Se hizo Hombre Esclavo Y en esa Condición De esclavo Gálatas Capítulo 3 Y versículo 13 Nos dice Que Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecha por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito El que es Corgado ¿Dónde? En un madero Pues Cristo Haciendose Esclavo Escogió morir No de un infarto No de un derrame Cerebral No víctima De una Condición De enfermedad Escogió morir En la muerte Maldita De la cruz Y volvemos De nuevo A la premisa De la que yo Partí Él podía No hacerlo Él podía Haber dicho No Esto Yo no Lo voy a hacer No lo voy A realizar De hecho Hubo un momento En su oración Ante el padre Que se dio cuenta De la gravedad De su proceso Vicario Y le dijo al padre Oye Hay alguna Otra alternativa Hay alguna Otra posibilidad Para evadir esto Pero mira Lo que nos dice Juan Capítulo 10 Verso 17 Y verso 18 Por eso Me ama El padre ¿Por qué Me ama El padre? Porque yo Pongo mi vida Un acto Voluntario Desprendido Yo pongo Mi vida Para volverla A tomar Nadie Me la quita Sino que Yo de mí mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla A tomar Este Mandamiento Yo recibí De mi Padre Desde luego Que no sería fácil Puesto que el verbo Experimentaría la muerte Como un humano Pero cuando Aquí es donde Vamos a entrar Ahora Al capítulo 12 Que leímos Al principio Mira como dice El capítulo 12 Pero cuando Supo Que los gentiles Le buscaban Entendió Y prefirió Que llegara La hora Para morir Eso es lo que nos dice Juan en el capítulo 12 En el versículo 24 Cuando supo Que los gentiles Lo andaban buscando Dijo Wow Llegó mi hora Llegó el momento En que yo voy a ser Glorificado Llegó el momento En que yo Debo morir Y desde luego Eso Requiere Necesita Exige Una explicación Usted debe Conocer Por qué razón Jesús Cuando descubre Que los gentiles Le están Buscando Él ha desarrollado Su ministerio Entre judíos Él ha desarrollado Su ministerio En Jerusalén En Judea Él ha desarrollado Su ministerio En las periferias En el área circundante De su nación Ha llamado Solamente A judíos Para el ministerio Y ha interactuado Con mujeres Y con hombres judíos En su ministerio Pero ahora De repente La historia Cambia Y le dicen Los gentiles Los griegos Te andan buscando Y cuando le dijeron Los griegos Te andan buscando Jesús dijo Llegó el momento De mi muerte Llegó la hora De mi partida Y es el momento En que el hijo Del hombre Será Glorificado Mire Muchas veces Creemos Que Dios Pensó Primero En Israel Y luego En los demás Seres humanos Y yo estoy seguro Que en el marco De nuestra De nuestra Reflexión teológica Muchos de nosotros Hemos caído En esa trampa Pensar Que Dios Pensó Primero En Israel Y luego Pensó En la gentilidad Pues porque Obviamente La gente Por lo general Se enfoca En pedazos En cuadros Y no No miramos El macro Del pensamiento Teológico Pensar Que Dios Prefirió Primero A Israel Y luego A los demás Seres humanos Eso no es cierto Eso es un error Garrafal En el pensamiento Cristiano Eso es Inaceptable Dios Pensó En la humanidad Dios No pensó En Israel Dios Pensó En la humanidad De hecho El plan De Dios Estaba Concebido Desde la Eternidad En la Humanidad El gran problema Que a veces Tenemos Es que Nosotros Pues claro Algún crédito Tenemos que darle A Israel Y no tenemos Que dárselo Porque los judíos Ellos mismos Se encargan De dárselo Dentro de la historia Antiguo Testamentaria Ellos se lo dan Tranquilamente Y ese crédito Es de ellos No hay ningún problema Pero no podemos Permitir Que el pensamiento Nuestro Dentro del marco De la gentilidad Nos lleve A pensar Que nosotros Somos platos De segunda Mesa Y hay Creyentes Que advenimos De la gentilidad Que siempre Hemos vivido Pensando Que en el plan Redentor de Dios Somos platos De segunda Mesa Y eso no es Verdad Eso no es Verdad Mire En la creación En la creación Dios no creó Judíos Cuando Dios Decidió Crear La humanidad No dijo Ay voy a crear Una parejita De judíos Verdad que no En la creación Dios creó A un hombre Y a una mujer Adán Y Eva Y sabe Lo que ellos Constituían Ellos no Constituían Una representación Nacional Ellos Constituían La representación Del género Humano La promesa De redención Primera Se acuerda La promesa De redención Antes de Adán Y Eva Salir Salir Del huerto Del Edén La promesa De redención Primera No se le dio A judíos La primera Promesa De redención Se le dio A la Humanidad Fue Adán Y a Eva A las que se les dio Esa primera Promesa De redención Y ellos Representan A la humanidad Y alguien dirá Y entonces Que se le prometió A Abraham Mire A Abraham Lo que se le prometió Como pueblo Como representante De una nación Es que En él Serían Benditos Todos Los términos De la tierra Por lo tanto Abraham No viene a ser Una figura Protagónica De importancia Abraham Es una toallita Handy White Para mil Para mil Para mil Usos En el hogar Abraham Es el instrumento De Dios El siervo De Dios Para que a través De su fe Y a través De su obediencia Toda la Gentilidad Toda la gentilidad Pudiera Pudiera Ser Bendita En Dios Sáquese El complejo Ese Y mire Que hay cantidad De gente Viviendo dentro Del marco Ese complejo Que ahora andan Buscando A ver Cómo se pueden Hacer judíos Sáquese De ese complejo Sáquese De ahí Israel Solo fue Creado Para ser Un vehículo Evangelístico A fin De alcanzar La humanidad Para Dios Esa era La meta Para eso Dios Creó a Israel Por eso Abraham Se le dice En ti Serán Benditas Todas Las naciones De la Tierra Cuando se le dice Abraham Cuenta Las estrellas Del cielo Y cuenta A la arena Del mar Y se le dice Que así Será su generación Eso no quería Decir Que Israel Iba a ser Un pueblo Grande Porque esa Promesa No se le dio A Israel Esa promesa Se le dio A los árabes Simplemente Se le dice Abraham Que su Descendencia Será Será Incontable Como resultado Del acto Redentor De Cristo Para que todo Hombre Y toda Mujer Llámese Americano Llámese Puerto Riqueño Llámese Cubano Llámese Dominicano Llámese Argentino Llámese Salvadoreño Llámese Peruanos Llámese Hondureño Para que todo Hombre Para que toda Mujer De todos Los continentes Del planeta Que proclamen Que Jesucristo Es el Señor Y es el Salvador De su vida Vengan a ser Constituido El Israel De Dios Queda claro Eso en esta mañana Querido Yo quiero que quede Claro en ustedes Ahora Fíjese que A Israel Se le constituye Un vehículo Evangelístico Pero la escritura Dice Que a lo suyo Vino Jesús Él vino Precisamente A concluir El proyecto Con Israel Pero los suyos No le Recibieron Es decir Todo estaba Listo Para que Jesús Fuese Fuese El vehículo Que provocara Toda la transformación De la humanidad Pero al final El equipo Que Dios Había constituido No aceptó A Jesús Como el Mesías Por lo tanto A los que Les recibieron A los que Les recibieron No importa De que Descendencia Gentílica Haya sido A los que Les recibieron Les dio La potestad De ser Llamados El Israel De Dios Así es Así es que Yo me siento Feliz Contento Y usted Siéntase Feliz Dentro de la etnia A la que Pertenece Permítame Decirle la mía Yo me siento Feliz Y contento De ser Puerto Riqueño Y de ser Parte Del pueblo Del Dios Del cielo Y usted Y usted Siéntase Feliz De ser Dominicano Y ser Parte Del pueblo De Dios Del cielo Y ser Norteamericano Centroamericano Suramericano Y ser Del lugar Que usted Haya nacido Y tenga Tenga Étnicamente Un vínculo Pero lo que Es importante Es que Somos Miembros Del pueblo De Dios Por lo tanto Lo que Israel No quiso Hacer Escúcheme Bien esto Lo que Israel No quiso Hacer Me van a Perdonar Pero yo No me puedo Dar el lujo De sudar Lo que Israel No quiso Hacer Y era Cumplir El trabajo De la Evangelización No lo quiso Hacer Porque le Preguntó Israel A Dios Y ven Acá Y a Nombre De quien Vamos a Hacer El trabajo De la Evangelización Pues a Nombre Del Mesías Y quien Es el Mesías Jesús No No queremos Jesús No puede Ser el Mesías Búscate Otro No Él Ya fue Lo que Dios Decide En la Eternidad Se cumplirá Hasta la Eternidad Él Es el Mesías Pues nosotros No trabajaremos Con este Mesías Con Jesús Como el Mesías Ah bueno Pues si ustedes No quieren Trabajar Con este Jesús Como el Mesías A todo El que Le reciba Como el Mesías Le dará El privilegio Le dará El derecho De ser Llamado El Israel De Dios Y por lo Tanto Un derecho Tiene una Obligación Y cual es Nuestra Obligación Ahora Nuestra Obligación Es dar Por gracia Lo que Por gracia Hemos Recibido Que tu Recibiste De gracia Pues tu Recibiste De gratis Ser Constituido Pueblo De Dios Ahora Tu deber Es hacer Que los que Están En tu Entorno Los que Están A tu Alrededor Los que Están En medio De tu Familia Los que Están En tu Comunidad También Puedan Disfrutar Del Mismo Derecho De ser Llamados Y Constituidos Hijo De Dios Por eso Jesús Dice Aquí Que los Gentiles Me están Buscando Ah pues Llegó El Tiempo Fíjese Que en Varias Ocasiones Jesús Dijo Mi hora No Ha Llegado Pero Cuando Le dicen Los Gentiles Te Están Buscando Pues Ya Llegó Llegó Mi Tiempo Llegó Mi Momento Porque Con La Llegada De Los Gentiles Jesús Entendía Que Ya Ya Era Era El Momento De Su Redención Estoy Listo Para Mi Redención La Vida Del Evangelio Comienza Dice Jesús Ahora De una Forma Muy Práctica Poco Usual Pero La Vida De la Humanidad Comenzará Como Resultado De mi Muerte Ah Voy A ser Glorificado Voy A morir Y Los Disípulos Tuvieron Que Haber Abierto Los Ojos Y Haber Dicho Como Se Entiende Eso Que Alguien Puede Sentirse Tan Feliz Porque Va A morir Pues Mira Jesús Les Dice Es Importante Que Entiendan Que Si El Grano No Muere Si El Grano No Muere No Puede Germinar Y Si No Germina No Puede Dar Que No Puede Dar Fruto Por Lo Tanto Es Importante Que Ustedes Entiendan Que Ha Llegado El Momento En Que Yo Muera Porque Cuando Yo Muera Entonces Yo Voy A Germinar Y Que Va A Germinar Es Su Evangelio El Conocimiento De Su Gracia El Conocimiento De Su Redención El Conocimiento De Saber Que Tenemos Reconciliación Con Dios Solo A Través De Jesucristo Solo A Través De Jesucristo La Gente Puede Pensar Lo Que Quiera Pensar La Gente Pueda Entender Lo Que Quiera Entender Pero La Pregunta Es Sencilla Quieres Vivir En Paz Ah Pero Es Que Yo Vivo En Paz Yo Me Vacilo A Medio Mundo Yo Me Vacilo Hasta La Iglesia Yo Me Vacilo A Dios Yo Me Vacilo A Medio Mundo Quieres Quieres Vivir En Paz Pero Es Que Yo Vivo En Paz Yo Vivo En Comunión Pero Quieres Vivir Realmente En Paz Porque Yo Conozco Gente Que Se Vacila La Vida Pero No Tienen Paz Yo Conozco Gente Que Se Vacila A Los Que Están En Su Entorno Pero No Tienen Paz La Pregunta Es Quieres Vivir En Paz Quieres Tener Paz Contigo Mismo Quieres Tener Paz Con La Gente Que Está En Tu Entorno Quieres Tener Paz Con Lo Que Está En La Naturaleza Quieres Vivir Realmente En Paz Pues Solo Hay Un Camino Para Lograrlo Tu Serás La Misma Persona Porque Nadie Cambia Tanto Como Para Dejar De Ser Quien Es Claro Que Nos Transformamos Nuestro Carácter Cambia Nuestro Carácter Pero A la Larga Seguimos Siendo Nosotros Mismos O sea Yo No He Dejado De Ser Quien Soy El Día Que Nací Yo Sigo Siendo Quien Soy Desde El Día Que Nací Lo Único Que Ha habido En Mi Vida Que Una serie De Cambios Y De Transformaciones Que Se Ha Convertido En Un Acervo En Un Contenido Mayor De Quien Soy Yo Y Tu Vacío Existencial No Lo Llenará Nada Ni Nadie Solo Lo Puede Llenar Jesucristo No Hay De Otra No Hay Otra Forma Para Llenar Ese Vacío De Nuestra Existencia Ah Pero Es Que Yo Río Usted No Tiene Idea Cuanto Yo Río Claro Que Si Pero Cuando Llega El Momento De La Crisis Cuando Llega El Momento Del Dolor Cuando Llega El Momento De La Adversidad Mire Yo Estaba Una Vez Predicando En California En San Francisco California En Una Convención Y Desde Luego Quise Encontrarme Con Un Amigo De Infancia Averigüe Que Vivía En San Francisco Y Quería Encontrarme Con Él Y Desde Luego Lo Logré Me Llevo Un Amigo A Su Casa Y Cuando Abrí El Portón Yo Le Quería Dar La Sorpresa Abrí El Portón Y Cuando Fui A Entrar A Su Casa La Sorpresa Me La Llevé Yo Dos Individuos Me Apuntaron Con Escopeta ¿Dónde tú Vienes? Cuando Miro Hacia Atrás El Que Me Llevo Estaba Apuntado También Con Otra Escopeta En El carro ¿Qué Hace Aquí? Le Digo Fulano De Tal Se Encuentra ¿Para Que Lo Quiere? Dile Que Moisés Moisés Román Está Aquí Quiere Verlo Allá Le Gritaron Tranquilo Ese Mi Pana Ese Mi Amigo Me Salvé Guau Lo Invité Para La Predicación De Esa Noche Y Llegó Escuchó La Predicación Hice El Llamado A La Conversión Él No Se Convirtió Se Acabó La Actividad Y Cuando Se Acabó La Actividad Me Fui Con Él A La Calle Hablar Con Él Me Dijo Mira Yo Aunque No Me Convertí Yo Quiero Decirte Que esta Experiencia Me Va A Durar Toda La Vida Y Le Dije No Dura Toda La Vida Lo Que Dura Toda La Vida No Es Ir A la Iglesia Lo Que Dura Toda La Vida Es Meter A Jesucristo En el corazón Moisés No Pero No No Claro Puerto Riqueño Al Fin Dueño De El Control Del Punto De 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 Lugar Donde Al Que Hago Referencia Moviendo Las Manos Moviendo Las Manos Se Le Cayó El Llavero Por Una Alcantarilla Y Cuando Le Cayó El Llavero Por Alcantarilla Me Dio Nada Soy Yo Lo Bregó Ahora Mismo Pues Fue Y Buscó Un Gancho Y Ya Le Trajeron El Gancho Y Metió El Gancho Y Ya Cuando Estaba A Punto De Sacarlo Entonces Se Le Fueron Las Llaves Ya No En La Rejilla Sino Se Le Fueron Las Llaves Hacia Abajo Y Cuando Se Le Fue La Llave Hacia Abajo No Quedó Santo Que Él No Bajó No Le Dije Si Hubieras Metido A Jesús En Tu Corazón No Estuvieras En Esa Actitud Se Da Cuenta La Gente Puede Pensar No Mira Tú Puedes Tener Ratitos Puedes Tener Ratitos De Gozo Puedes Tener Ratitos De Alegría Puedes Tener Ratitos De Bienestar Pero La Paz Que Perdura Que No Hay Dolor Que No Hay Crisis Que No Hay Sufrimiento Que No Ha Nacido Diablo Que Te La Pueda Quitar La Paz Que Perdura Es La Que Viene Cuando Jesucristo Entra Al Corazón Del Ser Humano Esa Esa Paz Inamovible Jesucristo Termina Diciendo En Juan Termina Diciendo Que Es Necesario Morir Para Vivir Déjame En estos Minutos Que Me Quedan Presentarte La Segunda Consigna Hay Que Morir Para Vivir Por Lo Tanto Necesitamos Buscar De Este Pasaje La Continuación De Lo Que Todavía Debe Cumplirse En Nosotros Porque A fin De Cuenta Si La Semilla No Muere No Podrá Dar Fruto Y El Fruto Del Que Habla Aquí Es Fruto De Transformación Es Fruto De Cambio Cuántas Veces Realmente Hemos Querido Cambiar Cuántas Veces Realmente Hemos Querido Ser Diferentes Hemos Querido Asumir Nuevas Actitudes Hemos Querido Lograr Lo que Lo que Deseamos Para Nuestra Vida Cuántas Veces Hemos Querido Hemos Querido Pero Realmente No lo Hemos Logrado Porque No es Suficiente Querer Yo Conozco Gente Que ha Querido Cambiar Sus Estilos De Vida Pero Querer Cambiar No Es Suficiente En Alcohólicos Anónimo Y En El Programa De Al Anón Dicen Que Es El Primer Paso Pero No Dicen Que Es El Único No Es El Único En El Campo De La Ciencia Del Comportamiento Humano Se Plantea Que Genera Una Gran Posibilidad Pero No Es La Única Querer No Es Suficiente No Es Suficiente En La Experiencia De La Fe Cristiana Para Ser Diferente Para Asumir Nuevas Actitudes Para Lograr Lo Que Deseamos Para Nosotros Y Para La Gente Que Amamos Es Necesario Morir Y Mire Que Cosa Interesante Cristo Murió Y Está Sentado A La Diestra Del Padre Los Cristianos Necesitamos Morir Y No Nos Vamos A Morir Todo Lo Contrario Es Como Resultado De Pretender Hacer Morir Jesús Dijo El Que Quiera Seguir En Pos De Mí Niéguese A Sí Mismo Y Tome Que Y Tome Su Cruz Para Que Usted Quiere Una Cruz Si No Es Para También Crucificarse Y Para Qué Querernos Crucificar Si No Es Para Que A Su Vez También Podamos Morir Fíjese Que Pablo Lo Dijo Pablo Dijo Yo Estoy Juntamente Crucificado Con Cristo Y No Vivo Yo Es decir Aquel Pablo Malcriado Agresivo Violento Soberbio Vanaglorioso Arrogante Desapareció No Vivo Yo Ahora Vive Qué Cristo Cristo En Mi El Gran Desafío De la Vida Cristiana Es No Es decir Yo soy Cristiano Es decir Me Parezco A Cristo Me Parezco Me Parezco A Cristo No Vivo Ya Yo Ahora Vive Cristo En Mi Y tal Vivo Nosotros Podamos Decir En Esta Mañana Nosotros Podamos Decir En Esta Mañana Pero Yo Yo le Dí Genuinamente Mi Corazón Al Señor Y Yo Genuinamente Quiero Cambiar Y Me Parece Que Estamos En El Proceso Correcto Pero Es que No Es Suficiente No Es Suficiente Decir Le Di Mi Corazón Al Señor Y Quiero Cambiar O sea Fíjese Que Le He Dado La Evidencia De Entidades Modernas Que Trabajan Con La Problemática Del Ser Humano Hoy Y Ellos Mismos Admiten Que El Primer Paso Es Querer Pero No Es Que El Único No Es El Único Usted Yo No Sé Si Ha Tenido La Oportunidad No Sé Si La Ha Tenido De Intervenir Con Alguien Que Quiere Cambiar Y Ver La Genuinidad Ver La Interesa Ver El Deseo Auténtico Pero Que Sucede Por 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 Yo He Tenido La Oportunidad Y Aquí Mi querido Hermano Roque Me alegra Verlo Hoy Gloria a Dios Por Eso Que Dirige Que Dirige Programas Para Jóvenes De Rehabilitación Yo Estoy Seguro Que Uno Parte De La Premisa De Lo Auténtico De Lo Real Cuando Viene Una Persona Alcohólica Cuando Viene Una Persona Con Problemas De Drogadicción Cuando Viene Una Persona Con Problemas De Pornografía Cuando Viene Una Persona Con Problemas De X Y Como Le Querramos Llamar Y Dice Yo Puede Dar Crédito Puede Darle Crédito Pero Sabe Donde Uno Empieza A Observar La Buena Disposición Del Cambio Cuando Uno Empieza A Ofrecerle Las Alternativas Y Cuando Uno Empieza A Ofrecerle Las Alternativas Le Dice Pues Mira Tú Quieres Cambiar Si Pues Vamos A Hacer Una Cosa ¿Cuál Es Tu Problema Pornografía Pues Tráeme Toda Esa Literatura Pornográfica Y Entrégamela Y Agárrate Y llama A tu Compañía De Cable Y Saca Del Cable De Tu Televisor Sácate El Playboy Channel Sácate Las Porquerías Que Tienen Ahí Y Ahora Comienza Entonces A Asumir Una Actitud Responsable ¿Y Sabe Que Sucede Ahí Empiezan Los Peros Bueno Lo Que Pasa Es Que Fíjate Yo Ese Es Un Contrato De Tres Años Tú Quieres Cambiar Tú Quieres Dejar Tu Problema De Droga Si Yo Quiero Dejar Mi Problema De Droga Pues No Hay Ningún Problema Yo Voy a Hacer Una Llamadita Hay Un Hermano En Nuestra Iglesia El Hermano Roque El Dirige Programas De Rehabilitación Para Adictos De Drogas Yo Lo No Es Solo Querer No Es Solo Querer Con Querer No Es Suficiente Y Ese Es El Gran Dilema Que A veces Tenemos En La Experiencia De La Vida Cristiana Yo Le Preguntaba Una Vez A Una Persona Que Me Decía Ay Pastor Yo Quisiera Dejar De Ser Chismosa Pues Mira Vamos A Buscar Vamos A Buscar La Fuente De Por Qué Y Vamos A Trabajar Con El Problema Y Si Necesitamos Buscar A Alguien En El Campo De La Psicología Que Nos Puede Ayudar Me Dice No Pero Se Va A Enterar Mucha Gente No No Se Va A Enterar Nadie Me Dice No Pero Fíjese Déjeme Explicarle Pastor Mire Yo Yo a veces tomo la decisión Pero Me empieza un cosquilleo Y una cosa Y una cosa Y Y Y Y Sin Querer Entro Pues Porque no es suficiente Querer Hay que hacer Otros Procesos Si Jesús Hubiera dicho Yo quiero morir Y no hubiera entregado Su vida No hubiera muerto Si tú y yo Queremos cambiar También Necesitamos Necesitamos Morir Para que mis Relaciones humanas Sean efectivas Para que mis Relaciones humanas Sean efectivas Tantas veces Que nos Quejamos De que no No logramos Una comunicación Asertiva De que no Tenemos Una conducta Asertiva Pues para que Nuestras Comunicaciones Y nuestras Relaciones humanas Sean efectivas Tenemos que Morirnos Para que aflore En mi La bondad Tengo que Morirme Para poder Perdonar A la gente Que me ha hecho Daño Tengo Que morirme El apóstol El apóstol San Pablo Dice Haced Pues morir De entre Vosotros Todo aquello Que nos Responda Al plan Y al Propósito De Dios Tenemos Que hacerlo Morir No hay Otra Forma Queridos No hay Otra Forma Es Necesario Que en Momentos Dados De nuestra Vida Nosotros Nos demos Una caminadita Por el Golgota No para Cantarle Al Resucitado No para Cantarle Al Crucificado No 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 es Para eso Nosotros Somos Tandados Los latinoamericanos A cantar Que cantamos De todo No Pero no Necesitamos Darnos Un paseo Por el Golgota No Para cantarle Al Señor No No Para agradecerle Al Señor Que haya muerto Por nosotros No Eso No Es No Necesitamos Darnos Un paseo Por el Golgota No Para Admirar A Jesús No No Lo hagamos Para admirar A Jesús Necesitamos Darnos Un paseo Por el Golgota Para mirar En el Madero Donde Esta su Mano Derecha Donde Esta Su Mano Izquierda Donde Están Sus pies Horadados Donde Esta Su Cabeza Con Corona De Espina Y Y una Vez Allí Decirle Al Señor Déjame Colocar Mi Mano Derecha Con La Tuya Mi Izquierda Con La Tuya Mis Pies Con Los Tuyos Mi Cabeza Déjame Juntarla Con La Tuya Y Ahora Permíteme Gritarle A Mis Vicios Permíteme Gritarle A Mis Conductas Desatinadas Permíteme Gritarle A Mis Desaciertos Humanos Yo Me Puré Estoy Juntamente Crucificado Con Cristo Y Ya No Vivo Yo Ahora Jesucristo Vive En Mi Que Dios Me Los Bendiga